... Cuando éramos invencibles narra a lo largo de diferentes textos una parte de nuestra historia, de la historia de España, demostrando al lector que no es una sucesión de desastres, sino más bien al contrario, un cúmulo de grandezas y de hazañas plagadas de heroicidad. Así tenemos 400 años del Imperio Español, un legado que todos deberíamos conocer y defender. Porque estamos orgullosos de ser españoles, este es el libro que descubre a los héroes ocultos de nuestra historia, cuando éramos invencibles. Y ya saben que esta noche les estamos preguntando si PP, Ciudadanos y Vox deberían apoyar a Pedro Sánchez en el momento de aplicar un 155, aunque lo haga por cuestiones electoralistas. Y si ustedes creen que no, pueden votar que no en el 905-80-8140 y si creen que sí, en el 905-80-8141. Pero seguimos con otros asuntos. Finalmente, Ciudadanos rechazó la oferta. Ya saben que de cara a las próximas elecciones generales, del 10 de noviembre, el Partido Popular les había propuesto ir juntos en una coalición de España Suma. Bueno, pues si hubieran aceptado, según publica hoy la razón, podrían haberse impuesto en el Senado en estos próximos comicios del 10 de noviembre. En las urnas, como saben, se eligen 208 senadores. De abrido de la mano, el PSOE se habría quedado en unos 60 y PP y Ciudadanos tendrían al alcance superar los 120. Debemos decirles que en las elecciones del 28 de abril, el PP se hizo con 56 y Ciudadanos con 4, frente a los 121 que acabó sumando el PSOE. Vamos a ver, señores, ¿realmente esta opción del España Suma hubiera sido efectiva? A ver, don Borja, ¿usted qué opina? A ver, yo creo que todo lo que sea sumar, y sobre todo porque hemos visto que, y lo hemos sufrido precisamente el Partido Popular con la irrupción de algún otro partido, que en determinadas circunscripciones no se ha llegado ni por uno ni por otro a los resultados satisfactorios, yo creo que todo lo que sea sumar es positivo. A mí me parece una propuesta muy loable por parte de Pablo Casado, quizá fue, quizás tardía, pero iba a decir prematura o tardía, según se mire, pero digo prematura porque probablemente Albert Rivera todavía no está preparado como líder político para ir en confluencia, porque claro, si tú haces España Suma, alguien tendría que liderar ese proyecto político y lógicamente tendría que ser el partido que más presencia tiene, que es el Partido Popular, que es el líder del Partido Popular. El que actualmente tiene más escaños. Yo creo que esto, todavía Albert Rivera no está preparado como líder para poder hacer una confluencia en la que él no sea el que lidere. Y no lo digo de manera peyorativa, lo digo únicamente porque, bueno, él está acostumbrado... Hay que hallar el talado del Toledo y hizo una oferta muy generosa dejando que Inés Arrimadas ocupara su lugar, por ejemplo. Bien, me parece bien. Además, es que en política hay que hacer cesiones. A mí me parece una idea bonita. Quizás a mí, a nivel personal, me hubiera gustado que incluyera los tres grupos políticos que se pueden hacer frente. Incluyera Vox. Sí, sí me hubiera gustado porque tiene muchas sinergias y yo creo que poco a poco Vox puede caminar en una línea en la que podamos participar entre todos de algo bonito. No ha aceptado el órdago a la mayor, pero podría haber pactado por provincias, por instituciones, cosas, acuerdos puntuales. Debería haber sido así. Debería haber sido así porque, mira, ahí Errejón ha sido bastante más listo que todo eso y va a presentarse únicamente en las circunscripciones donde puede sacar un porcentaje elevado y sus votos no perjudiquen la división de la izquierda. Pues en este caso, probablemente nos hubiera ido mejor. Creo que podría haber sido un... Primero, hubiera sido una buena lección a los españoles de que los políticos... De cómo se construye en común. Nos podemos entender para evitar una catástrofe porque para mí que gobernara el señor Sánchez de España, que gobierne España y ya si es con independentistas, podemitas, errejonistas o toda esta tropa, me parece un desastre. Pero, aparte, es el mensaje. Yo creo que uno de los principales problemas que hay ahora mismo en la opinión pública y en los ciudadanos es la credibilidad de los políticos. Este hubiera sido un mensaje de bueno, pues estamos para algo más que para lanzar mensajes de fuerza en la televisión o gestionar... No, estamos para construir el vermejo. ¿Usted cree que su presidente, Álvaro Rivera, tenía que haber aceptado este invite? No. No. Pero es que Rivera ya nos metió en un callejón sin salida el 29 de abril. El 29 de abril ya nos metió en un callejón sin salida y nos ha vuelto a meter en un callejón sin salida ahora, el 23 de septiembre, al, digamos, nombrar un socio preferente o socio único para formar gobierno, que es el señor Casado. Cuando tú ya dices que o formas gobierno con Casado o con nadie más, eso te mete en un callejón sin salida. El Partido Popular, yo no estoy de acuerdo con Borja porque ya estaba de campaña en el mes de agosto, en el mes de agosto ya el Partido Popular estaba ya diciendo lo de España Suma, no nosotros que estábamos de vacaciones, pero el Partido Popular estaba diciendo ya que es legítimo, pero oye, estaba ya con el España Suma, luego vino la andanada de Cayetana a Inés Arrimadas porque es su rival política, lógicamente, y ahora viene la consecución, que es ayer ya la irresponsabilidad, es decir, están haciendo con, el PP está haciendo con Ciudadanos lo mismo que ocurrió con UPyD en su momento, es decir, caes en una trampa, dos partidos que tienen unas sinergias, o parece que tienen unas sinergias, y uno de los líderes que tiene una imagen intransigente, contundente pero intransigente, al final inútil, ¿no?, para la sociedad, por lo tanto, la gente acaba votando el voto útil, y entonces a partir de ahora metes en esa trampa a Rivera, dice que no, lógicamente, porque el Partido Popular sabía de sobra que Rivera iba a decir que no a esa coalición, fíjate, si dice que no, que hasta en la coalición con Navarra, Navarra Suma, nosotros hemos votado ir en coalición con UPN, no con el PP, que es acojonante, no, no, no hablo de la foto, hablo de lo que se votó la semana pasada, la semana pasada en el Consejo General de Ciudadanos se votó ir en coalición con el, con UPN, no con el PP y UPN, o sea, fíjate tú hasta dónde van las cosas, entonces, sabedor casado de que no, de Rivera va a decir que no, le tiende esta trampa, y ahora nos ha metido en un callejón sin salida, nosotros somos los intransigentes, los inflexibles, y las bases se tienen que movilizar para llegar a este acuerdo. Una puntualización con Errejón que has dicho antes que es inteligente, vamos a ver, no, yo no he dicho inteligente, bueno, que ha sido más listo, que ha negociado por ahí, te ha parecido ir. No, lo que quiero decir con Errejón es que él se va a presentar en las circunscripciones grandes y no va a hacer daño a la izquierda en esas circunscripciones, como lo, bueno, va a hacer daño a algún partido, evidentemente, como lo podría, o como hizo, por ejemplo, Vox con el Partido Popular al presentarse en provincias donde Vox no obtuvo nada, pero sus votos perjudicaron seriamente. Así lo ha vendido Errejón, efectivamente. Pues mira, Errejón, por finalizar, Errejón, es que ya no es que seas miserable y traidor, eres un mediocre, porque tú ahora vienes con más país, más país, pero hombre, ¿por qué no te presentaste en la Comunidad de Madrid con más región? O en la ciudad de Madrid con Garmena, más ciudad, señor, dijiste más Madrid, ahora Madrid, más Madrid, y ahora vienes con más país en vez de con más España, que es donde estás viviendo de lo que eres. Mira, eres un traidor, un miserable, un mediocre y te vas a pegar un batacazo en las urnas que vas a flipar. Y ojalá, macho, acabes arrastrado ahí pidiéndole a Pedro Sánchez que te dé un carguito, porque es para lo que estás predestinado, es para lo que estás predestinado, traidor. De hecho, han quitado en el eslogan lo de país, ahora es solo más, ahora se ha quedado solo más. Arturo más. Más con tilde, lleva con una tilde. Más es menos, habría que decirlo, más espero, más sin acento. Bueno, el caso es que aquí estamos ya en plena pre-campaña electoral, ayer ya les anunciábamos que el Partido Socialista anunciaba su eslogan de campaña, lo hacía Pedro Sánchez, al decir eso de ahora gobierno, ahora España, y utilizaban esa pancarta en la fachada de la sede de la calle Ferraz, ahí lo ven, pues para ilustrar con su eslogan de campaña. Bueno, pues si esto es lo que hacía ayer el PSOE, hoy el PP ha hecho algo similar, ha decorado su fachada en su sede en la calle Génova con una gran pancarta en la que de momento puede leerse esto, ellos o nosotros, al parecer ambos son los gritos de guerra de estos partidos de cara a las elecciones. La verdad es que aún no estamos en campaña de verdad, pero como si lo estuviéramos, hasta el punto de que Pedro Sánchez, aunque no debería, ya está pidiendo el voto. Pero yo prometo volver ya como presidente del gobierno sin funciones, sino en plenas capacidades. Me siento en deuda con los siete millones y medio de españoles que nos votaron el pasado 28 de abril. Yo os pido un esfuerzo más, tan solo un esfuerzo más, hasta el próximo 10 de noviembre. Hablemos más alto y claro de lo que lo hicimos el pasado 28 de abril y yo os garantizo que el próximo 11 de noviembre habrá gobierno, habrá gobierno socialista y lo volveremos a liderar desde el Partido Socialista. ¿Eso es pedir el voto o me da bien la impresión? Yo os pido un esfuerzo más, hablemos un poquito más fuerte para que el día 10 de noviembre, eso es pedir el voto, ¿no? Bueno, ya no. Sí, pero es curioso, Javier, que ha dicho que va a volver en plena capacidad. O sea, ahora debe estar en plena capacidad. Ahora debe estar discapacitado. Está, claro. Es que está en funciones. Es preocupante. Solo como apunte a mí decir que me encanta el eslogan que ha propuesto el Partido Popular. Me encanta. Ellos o nosotros. Es que es así. Es un poco revanchista, ¿no? No, es que es así. Es que estamos en las cuartas elecciones. Es que no podemos permitirnos que no sea algo ya así. O sea, es que esto se va a votar por bloques. Entonces, evidentemente, hay que posicionar al electorado como sea. Yo, desde luego, no hubiera elegido el voto. Bueno, también, total, ¿qué más te da? ¿Qué más te da? Muy larga esa frase. Muy larga esa frase para ser... Total, ¿qué más te da? Ah, es el voto útil, el voto útil. El voto útil, la apelación al voto útil. No, pero volviendo a lo de la coalición, se puede hacer, ¿eh? El 1-1-1, se puede plantear otra vez. Pío García Escudero, gran denostador del 1-1-1, es senador gracias al 1-1-1 porque saca un millón de votos cuando el PP había sacado 700.000 por detrás de Ciudadanos. El PP saca 600 y pico mil, Pío saca un millón. ¿Por qué? Porque funciona el 1-1-1. ¿Por qué no se plantea el 1-1-1 esta vez? Sí, pero yo creo que se puede plantear desde arriba. Es una coalición por parte de los partidos. No, la coalición ya no se puede porque se tiene que haber. No, no, pero yo te digo para que sea viable. Y tú haces una papeleta... No, no, tiene que haber un acto. No, no, no. Y para que sea viable y que haya una papeleta con los tres senadores para que la gente lo coja. El pedíleto al votante que no tenemos tradición de que vaya, que coja una papeleta, que la marque los tres... No funciona en Madrid. No funciona eso. Pío García Escudero está ahí por el 1-1-1. Eso no funciona en el resto de España. La gente no es tonta, de verdad. No, no, sino que sea tonta. Si es que no estamos acostumbrados a entrar en una cabina para rellenar un voto. Tú lo coges, el voto que ya está hecho, la lista cerrada. Tú le tienes que dar desde arriba el voto al Senado cerrado. Y dicele, señores, España suma o como quieras llamarlo. Lo coge usted y lo deposita. No, es que no hay tiempo. Ya, ya, pero eso habría que haberlo hecho. Yo creo que la propuesta era más ambiciosa de la de España suma, era más circunscrita al Congreso. Sí, pero hay que... Pero Borja, ahí te corrijo. Le ha dicho una cosa muy bien he dicho Juan Pablo, o Juan Carlos. Juan Carlos. Se dice, no se ha trabajado. O sea, en España suma no ha habido ni una reunión. Bien, por eso he dicho yo. Se ha dicho, lanzo esto, ¿por qué? Porque yo soy el rey del centro de derecha. Por eso he dicho yo que ha sido o prematura o tardía. No sé cómo definirla, pero la realidad es que la idea es muy buena. La idea es muy buena y habría que caminar en ese sentido. Por eso a mí me parece muy positivo el mensaje de ellos. Hay que hacerlo bien. Si tú, lo que creas es el desconcepto. A ver, Pablo Casado lo decía, con Albert Rivera, eso es una tontería. No, digo, en el Senado, el Senado es otra historia. Borja, todos sabemos que el centro de derecha español se tiene que refundar. Entonces, muchos que estábamos en el PP, con gran dolor de nuestro corazón, nos fuimos porque no vimos que Pablo Casado fuera en esa vía. Sigue con las mismas siglas, sigue con la misma estructura, sigue en la misma calle Génova, sigue con los mismos problemas, sigue con esa difusión ideológica que unida ya a la de Ciudadanos, no hay quien los separe del PSOE, del PP y Ciudadanos. Entonces, hay un problema brutal que es la refundación del centro de derecha. Y la refundación del centro de derecha no sale porque Cayetana, con toda mi admiración que tengo, se levante una mañana a dos días de que acabe el plazo de las coaliciones diciendo, ahora vamos a montar España suma y además yo me retiro y no sé cuánto. Esto se habla, se habla con calma y se refunda el centro de derecha español, que es fundamental, soy el primero que lo dice, pero no desde el PP, no desde la arrogancia del PP que todavía piensa que el derecho natural viene y se ha puesto encima de ellos y que ellos tienen que ser el... Pero abrir el diálogo lo tiene que hacer el PP porque es el partido mayoritario. No, 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 o Ciudadanos, o me da igual, o la sociedad civil me da lo mismo que lo está pidiendo a gritos, pero lo tiene que hacer seriamente, lo que no puedes es vente a Génova, vente a la España suma, yo lidero esto porque al final que es PP, España suma. Y eso la gente, pues hay mucha gente que se ha ido del PP por esa razón. Pues ahí estamos en puerta de unas elecciones, el centro derecha no se pone de acuerdo y mientras tanto ¿qué hace la izquierda? Bueno, por lo que se refiere al PSOE, Pedro Sánchez, desde este gobierno, aunque esté en funciones, sigue pisando el acelerador, quiere exhumar los restos de Franco y sacarlos del Valle de los Caídos lo antes posible. Es una de sus bazas electorales, a fin de cuentas, fue su gran promesa y seguramente la única gestión que recordaremos de su gobierno. Ya cuenta con el respaldo del Tribunal Supremo, ya no necesita permiso de obra y ya ha conseguido que la Iglesia mire para otro lado. Según ha dicho hoy mismo en la cadena SER, en pocas semanas habrá logrado su objetivo. A partir de aquí lo que sí que le puedo garantizar es que lo vamos a hacer cuanto antes. Es decir, ahora tendremos que ir al Consejo de Ministros y por tanto dar aprobación a la orden de ejecución de la exhumación y la reinhumación del dictador. Desde el punto de vista de procedimiento, pues eso serán unas semanas. Yo creo que desde el punto de vista simbólico esta es una gran victoria de la democracia. Según publicaba el diario ABC, el próximo domingo por la noche, en la madrugada del lunes, procederán a hacerlo. Es lo que decía ABC, oficialmente no hay ninguna fecha, pero consideran que es la más adecuada puesto que el lunes es el día en que no se abre el Valle de los Caídos a las visitas de los turistas, con lo cual aprovecharían para ello. Bueno, pues tendrán que devolver el dinero a los turistas si no está Franco allí. Porque era una estafa, ¿no? Por eso el domingo pasado hubo 6.500 visitantes el doble de lo que suele haber cualquier domingo. Es que además... ¿Qué cuento cuesta ir al Valle? ¿Vale lo que han hecho los curas? Creo que la entrada es barata, no sé si son 15 euros o algo por el estilo, sí, salvo si vas a oír misas en un tiempo de culto que no cobran entrada, ¿no? Sí, sí, sí. Hombre, a ver, esto evidentemente forma parte del sectarismo de la izquierda, el revanchismo, ya Zapatero lo hizo con la ley de memoria histórica y volvemos a lo mismo. A mí, yo siempre lo he dicho, digo, en realidad, la falacia, la mayor falacia que tratan de vender es que esto es un mausoleo en honor a Franco. El Valle de los Caídos es un monumento que se construyó, que además tiene una basílica y que posteriormente allí fue enterrado Franco. Es decir, no es un mausoleo, es uno de los monumentos más visitados de España, que además cuenta, como todos los grandes monumentos y demás, con una zona de ocio porque tiene una cafetería, una hospedería con un restaurante que invito a visitar, una... Como un centro turístico de hospedería, restaurante, es fantástico. Por eso, que no tiene nada que ver, claro, que no tiene nada que ver con ideología. El entorno natural, el entorno natural es maravilloso. Por eso digo que es que han... Se come bien. Sí, se come bien y además... Muy barato. Y se duerme muy bien, además, porque está muy tranquilo el entorno. Entonces... Vaya, me extraña, vamos a ver cómo se mueve el entorno, qué miedo. Eso pretende, mover el entorno. Qué miedo, qué miedo. Pero bueno, que es el sectarismo que tratan de hacer ver como que el Valle de los Caídos es como una especie de centro... Lugar lúgubre. De una... Sí, de un agujero negro y no lo es. Pero bueno, yo lo que digo es que si la familia, que son los que tienen que decidir si consiguen, si prosiguen con sus acciones judiciales, considera que no debe procederse así, pues que tienen los medios para poder recurrir. Los demás, pues lo que tenemos que hacer es decir, pues bueno, no sé si bajarán o no las visitas. Yo desde luego visito, principalmente el Valle de los Caídos lo he visitado porque es un monumento, es una cosa maravillosa y como yo, muchísimos miles de españoles y no españoles porque está lleno de turistas. Yo que no soy creyente, a mí el Valle me produce escalofrío cuando voy, de lo grandioso que es, ¿no? La cruz, la inmensidad y al fin y al cabo la cruz es un homenaje a una persona que es Jesús y que fue una persona ética, bondadosa, generosa y un ejemplo de persona que murió asesinada en la cruz. Y es un símbolo que preside todos los camposantos, todos los camposantos. Por lo tanto, yo creo que es un homenaje también a esa persona, que además es una buena guía espiritual y ética para incluso para los que no somos creyentes. Dicho esto, bueno, lo de Franco era algo ya previsible que iba a salir de ahí y yo insisto, creo que lo mejor que puede hacer la familia es hacer como hacemos todas las familias, enterrar a nuestros seres fallecidos en un lugar donde podamos ir a rendirles homenaje. Y en este caso me ha sorprendido mucho la sentencia del Supremo cuando dice que por el interés general no debe de estar enterrado en la almudena y sí en el pardo porque al fin y al cabo son elementos que están los dos muy accesibles. Bueno, pero quiero decir, están accesibles, o sea, que son cercanos. La almudena, perdón, es que no tengo... ¿Es la almudena cementerio? No, la cripta. La cripta. ¿O la basílica? La cripta, la parte de abajo. No, la cripta. La catedral de la almudena en la cripta. Ah, o sea, enfrente del aparcamiento donde hay un parque. Es que yo, fíjate que no tenía muy claro esto porque yo lo estoy franco y tampoco lo estoy siguiendo mucho, pero no sabía si era el cementerio o la... Si es la catedral que está enfrente del Palacio Real y que está en toda la almendra del centro de Madrid, en el Palacio Oriente, entonces yo podría entender que por interés general porque podría haber disturbios, problemas, etcétera, porque es un lugar muy peligroso y además muy turístico, muy concurrido. Podría... Aquí decir, si hay una... Hombre, si allí hacen un atentado... Vamos a ver, si tú vas a la Plaza Oriente yo estoy seguro que es peatonal, ¿no? Está restringido al tráfico, hay volardos, o sea, para evitar atentados y descelebramientos y cosas por el estilo. Hombre, que hay gente todavía por ahí venerando a Franco y que está dispuesta a hacer barbaridades, eso es un hecho. ¿Van a cometer un atentado en el sitio donde está encerrado Franco? Que no lo sé, pero que pueda haber algún... O sea, yo puedo llegar a entender eso, me explico. Por eso, yo creo que la familia debería también hacer un acto de fe y como hacemos todos, pues llevarla a un cementerio y pagar, y pagarla y enterrarlo donde hemos pagado nuestros estos y en este caso... Es curioso que la entrevista no sé si te lo has dado cuenta que haya empleado el yo, ha dicho vamos a hacer lo de Franco, en cambio el 155 es el gobierno que va a hacer. Son entes diferentes. O sea, que yo creo que tiene ahí mentalmente sabemos lo que va a hacer realmente. Ese bipolar hace que yo presidente del gobierno o yo Pedro Sánchez. Yo creo que todo esto de Franco la ha venido de miedo a Menábar con la película que le ha hecho una publicidad de miedo que está recaudando, es la que más recauda en los cines a pesar de que es sesgada como se podía esperar. La farsa de película. Claro, no se podía esperar de otra manera. La película esa de la guerra que ha hecho... Esa es la que más recauda ahora mismo, es la que está recauda no más. Pero si tiene un montón de errores históricos. Ya, pero los errores históricos la gente se la traga, ¿eh? La gente se la traga y lo compra, ¿eh? También la tuvo los últimos de Filipinas y recaudó. ¿Ya? Sí, bueno, la gente va... Pero sería bonito que fueran fieles a la historia esas películas, ¿no? tanto de Franco que la gente le ponga la película a Franco y va a verlo. Es lógico. Porque Franco fue el personaje más importante en España en todo el siglo XX. Pa' lo bueno y pa' lo malo. Pero Franco estaba ya bien enterrado como cid campeador. Y esa es la realidad. Le habíamos echado ya la tumba y la llave y la habíamos dejado en Burgo, ¿no? Pero ahora queda en qué sentido esto, ¿no? De este personaje otra cortina de humo con los problemas que tiene este país. Que estemos dedicándole 20 minutos a esto me parece terrible, vamos. No sé, al final. No sé, don Javier Ahora, lo preocupante de la sentencia, no sé si le he dado cuenta de la sentencia en Boca. Ese puntuero. Aparte que la sentencia responde a todos los temas e incluso los no planteados para facilitar el tema lo cual es sorprendente cuando la justicia en España suele ser rogada yo te pido para que tú me des si no te lo pido ¿por qué me lo das? O sea, ha contestado hasta lo que no le han pedido e invoca la ley de memoria histórica. A mí eso me ha preocupado que el tribunal... A mí me sorprende, Manolo que el tribunal supremo eso... Si en España según la ley una tumba no se puede remover si no es con permiso de la familia o por una orden judicial a mí me parece muy fuerte al hilo de una investigación en concreto esa sentencia del supremo va contra el derecho Yo creo que van a ir al tribunal constitucional seguramente irán luego a los tribunales europeos Luego se exige la autorización de la iglesia cada una de sus instancias Y sobre todo el obligarlo a enterrarlo donde ellos sigan eso me parece fortísimo Y luego eso ya ese tercer elemento Eso me parece fortísimo Yo pregunto sobre la exhumación no que luego me obliguen a entrar en un sitio Tú supontes que el día este de madrugada la familia no aparece y entonces ¿qué hace? Cogen la mamia franco la llevan ellos lo entierran y sin la familia Espérate que abra la losa Ahí si no está Ahí si no está Y además el riesgo de lo que le pasó a Carter no nos olvidemos que las momias son muy peligrosas Eso es un procedimiento supongo yo que el consejo de ministros hará esa orden y luego eso irá a parar a un ministerio Sí, pero la familia no va Para que licite No, pero hay que licitar ese acto Pero la familia no va Lo hacen sin la familia Ni siquiera obra menor No, no Eso hay que licitar Eso lo hace Traxa Pero la familia no está ahí Esto te lo hacen manitas del barrio Traxa hace esas cosas No, hombre No, te llamas son manitas del barrio No, no Traxa es una empresa pública y tiene que licitar también Si se la un poquito lo levanta hace cuña levanta aquello y ya está A que lo acaba desenterrando el ejército La UB Pero claro como decía don Luis no sé don Javier si tiene usted pensado añadir porque hay cosas más importantes ahora mismo Se me ocurren varias Y que yo no sé por ejemplo yo no sé dónde está la oposición a Sánchez No sé porque está desaparecida porque tenemos un tema que es el tema económico Al paro Y claro hemos conocido esta semana unos datos terribles Tan terribles que estamos preparando un especial al que por cierto está usted invitado ya ha sido comunicado En pocos días realizaremos un especial lo siento cables hablando de la situación económica porque estamos todos aquí hablando de que si a Franco se le exuma o no se le exuma o no se le exuma o no se le encierra que si repetimos elecciones que en el año 2019 se ha quedado en blanco entre campañas electorales repeticiones de elecciones y todo eso y mientras tanto estamos abocados a una decisión gravísima esta semana y la semana pasada hemos recibido señales muy graves de que estamos ante esa recesión y aquí no parece importar a nadie o sea que vamos a centrarnos en ello y en los tocables en unos días hacemos un especial sobre ese tema En fin ya saben que hoy les estamos preguntando si deberían PP, Ciudadanos y Vox apoyar a Pedro Sánchez en la aplicación del 155 aunque sea por cuestiones electoralistas si ustedes creen que no 905-80-81-40 si creen que sí 905-80-81-41 pequeña pausa y hablamos de esos políticos que dicen una cosa y luego hacen radicalmente lo contrario ustedes dirán todos bueno unos más que otros ahora les contamos ¡Gracias por ver el video! ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En ASFI Asesores Financieros te ayudamos a alcanzar todas tus metas el dinero que otros te mezquinan nosotros te lo conseguimos en 15 días crea tu propio negocio compra tu propia vivienda soluciona tus problemas de deudas en ASFI Asesores Financieros hacemos que todos tus sueños se hagan realidad llama ahora al teléfono en 91510-2741 y soluciona tus problemas en 15 días ¿Estamos en un auténtico estado democrático o estamos en una apacitocracia? porque este programa se hace para ustedes la ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo vamos a ver cosas que nunca se imaginarían lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto que la democracia ¿qué es lo que es amigos? el imperio de la ley esta izquierda rancia lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual el castigo va a ser terrible para todos los partidos porque se avecina una crisis de unas dimensiones extractor hay vidas que dan vida vidas de grandes mujeres y hombres científicas inventores médicos o humanistas que han dejado de herencia un mundo mejor legados tan importantes como la imprenta la penicilina o los derechos humanos ¿pero qué hay de María? probablemente no habrá una calle con su nombre pero gracias a su testamento solidario se construirá una escuela en Sudán para que cientos de niños puedan decidir su vida ¿y de Rubén? no aparecerá en ninguna revista científica pero con su testamento solidario se van a poder comprar vacunas para que miles de niños puedan seguir viviendo ¿y Carmen? seguramente no aparezca en los libros de historia pero con su legado se podrá liberar a muchos niños reclutados por grupos armados al igual que Carmen Rubén y otras grandes personalidades tu vida también puede dar más vida dejando un legado que proteja la infancia de miles de niños súmate a vidas que dan vida incluyendo a UNICEF en tu testamento pide tu guía informativa en el 900-907-500 o en testamentounicef.es y confiarte tu testamento en un testamento solidario UNICEF todos estos que acaban de ver hablan mucho muchísimo posiblemente hasta demasiado en el resto de canales y se les hace una crítica pero pequeñita aquí va a ser al revés el distrito TUE va a ser al revés aquí ellos van a poder hablar por supuesto pero la crítica va a ser mucha muchísima va a ser tremenda con España cuesta todos los domingos de 10 a 12 que nos vemos en el próximo video en el próximo video en el próximo video ¡Gracias! En sólo 15 días. Y ya saben que esta noche les estamos preguntando, ¿deben PP, Ciudadanos y Vox apoyar a Pedro Sánchez si aplica el 155 en Cataluña, aunque lo haga por motivos electoralistas? Si ustedes creen que no, 905-80-81-40. Si creen que sí, 905-80-81-41. ¿Y lo saben aquel que dice del político que iba de defensor de los trabajadores y luego resulta que a los que él tenía no les pagaba la seguridad social? Les cuento. Nuevo revés para Pablo Echenique. La justicia ha vuelto a cargar contra él y ha dado la razón a la Tesorería General de la Seguridad Social en su pleito contra este diputado y candidato de Unidas Podemos por la contratación irregular de un trabajador al que le dio de alta en la seguridad social. El Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha confirmado la sentencia dictada en primera instancia que estimó la demanda de la Administración frente a Echenique y declaró la relación laboral por cuenta ajena entre el político y su empleado a los efectos de la cotización en el Régimen General de la Seguridad Social entre marzo de 2015 y abril de 2016. Como ven, se trata de un defensor de los trabajadores que explotaba los suyos y no les daba de alta en la seguridad social. Menuda paradoja, ¿no les parece? Bueno, pues resulta que los dirigentes de estos nuevos partidos de izquierda dicen una cosa y hacen la contraria. No os lo demostró ya su propio caudillo, Pablo Iglesias, que mucho alardear de su pisito en Vallecas y en cuanto pudo se hizo con una mansión en Galapagar, una casa lujosa y ostentosa con la Guardia Civil protegiendo la entrada. La verdad es que es la política de esos que cantaban la Internacional. Cantaban la Internacional, alardeaban de ser radicales de izquierda para favorecer a los obreros, a los proletarios. Bueno, pues resulta que a quienes pretendían favorecer, a ellos mismos, el propio Íñigo de Rejón, que ahora está peleado con iglesias y que ha creado su propio partido, lo confesaba públicamente. Les decía a sus compañeros lo que había que hacer, copar las instituciones, tratar de perpetuarse, pero por si acaso ir creando chiringuitos en los que refugiarse cuando perdieran los gobiernos. Uno de los principales propósitos de los compañeros que están en los gobiernos de los ayuntamientos del cambio es revalidar. Ahora bien, ¿revalidar para qué? Para dejar sembrado instituciones populares que resistan, por cierto, y donde refugiarse cuando gobierna el adversario. Pero aquí lo estoy hablando en un sentido muy de andar por casa. Quiero decir, no estoy hablando de grandes construcciones retóricas. Hace falta que para cuando se acaben los ayuntamientos del cambio, o cuando los ayuntamientos del cambio pierdan elecciones, haya asociaciones de vecinos saludables y enraizadas y con poder en cada distrito. Hace falta que haya clubes de montaña y agrupaciones juveniles. Hace falta que haya más espacios culturales y de autoorganización. Hace falta que estén enraizadas las casetas populares en todas las fiestas. Hace falta que haya asociaciones deportivas coordinadas entre sí. Hace falta una estructura económica autónoma que vaya a permitir, por ejemplo, acoger a una buena parte de los cuadros militantes que hoy se están dedicando a los trabajos institucionales. Está claro, ¿no? Está clarísimo. Vamos a ver. Hay que decir que vivo en un pisito en Vallecas y me compro un casoplón en Galapagal. Hay que decir que defiendo a los trabajadores y a los míos no les doy de alta la seguridad social. Hay que decir que quiero llegar al gobierno para favorecer a los ciudadanos y en realidad lo hago para montar cheninguitos para que cuando pierda el poder podamos estar todos colocados. Manolo, está clarísimo, ¿no? Bueno, yo creo que la única defensa que le cabe a Chenique es invocar la ley de memoria histórica y decir que la seguridad social la creó Franco y que entonces está claramente sublevado contra ese régimen opresor que se creó en el pasado. Pero de todas maneras yo creo que en el fondo lo que late es una corrupción moral increíble en muchas clases de política española el PSOE ya no digamos con el tema de Sánchez y del presidente del Senado que más que el Partido Socialista es el partido plagiario español porque está lleno de plagiarios. El presidente del Senado yo creo que todos los libros que ha escrito los ha fusilado. El ABC yo creo que ya tiene una especie de saga con todo el día demostrando todos los libros que ha copiado. Y ahí sigue en su cargo el señor Sánchez también con su tesis doctoral tampoco ha pasado nada y además no es una tesis de que la guardes a un cajón y que sea un prurito, podríamos decir, profesional de que me he hecho doctor. No, no, ese doctorado valía para algo, era para dar clases. O sea, tenía una finalidad económica. Y aquí en cambio hemos crucificado a Cifuentes por un máster más o menos pequeñito y en cambio estos temas pasan por ahí y no pasa nada. La historia del comunismo siempre ha sido lo mismo. El palacio de Chuchescu, las dachas de Stalin, la forma de vida de Fidel Castro. El pueblo igualado por la pobreza y los dirigentes arriba. Si es que la historia final del comunismo, yo lo he discutido alguna vez con los marxólogos que no marxistas, es una burocracia, es una lucha por el poder. Se genera una nueva élite que viven como absolutos virreyes o reyes o mejor que reyes y entonces, bueno, llegas a todos esos disparates que han asolado los países comunistas. Y en España, pues ¿qué ha pasado? Porque estos siguen con la misma tendencia. Ellos piensan que por ser buenos y decir que son muy de izquierdas y muy pro-obreros, pues no tienen que dar ejemplo. Y bueno, pues ahí tienes a Pablo Iglesias, que yo lo repito, yo no conozco ningún político en activo que se haya comprado el casoplón que se compró Pablo Iglesias, en primera fila. No conozco ni Aznar, se compró una casa así, ni Felipe González se compró una casa así, ni Zapatero se compró una casa así, ni Rajoy, por supuesto, se compró una casa así. Ninguno. Porque estos piensan que tienen una especie de cheque en blanco para hacer lo que les dé la gana porque se visten de vez en cuando de obreros. Y esa es la tónica del comunismo mundial. Siempre ha ocurrido lo mismo. La casa de Ho Chi Minh en Hanoi es impresionante. La casa de Chuchesco es la casa más grande del mundo. Stalin tenía unas dachas y unos barcos absolutamente alucinantes. Castro, se hablaba de 50 viviendas, por supuesto, con Yate. Y Chávez y Maduro. Y Chávez y Maduro, yo no sé, eso ya no lo sigo, pero vamos, el Palacio Presidencial supongo que será impresionante. Pero siempre ha sido lo mismo. Siempre ha vivido igual. La suficiencia, yo estoy completamente de acuerdo con eso. Ese es el comunismo puro y duro, pero es que ahora en España, además queda camuflado en esa suficiencia moral la imposición de una doctrina social y política de cómo debemos actuar y cómo nos debemos comportar, según ellos. Si no se hace así, pues con sus hordas tratan de acosar a todos aquellos que se salen de la línea. Desgraciadamente nos encontraremos que hoy, después de esta sentencia, pues como manejan ese tejido social que impone Errejón, no solamente subvencionado, no solamente vale y sirve para colocar adeptos y afines en asociaciones, en clubes de montaña, que puede parecer una cosa muy pueril, sino que a esta izquierda le ha valido también para colocar a esos mismos afines cuando ha tenido la oportunidad de gobernar, con otras siglas, pero de gobernar en los entes de comunicación, medios de comunicación, tanto públicos como privados. De modo que, pues cuando ocurren estas cosas, todo queda laminado, porque es que no vamos a circunscribirnos a la demagogia de un tipo que para mí es deleznable, como el señor Echenique, la demagogia que vaya dando lecciones morales y resulta a favor del obrero y no tiene dado de alta, y encima la recurrió en el juicio para que, evidentemente, o sea, luchó contra, encima, los derechos laborales de esa persona. Si no es que nos hemos encontrado el caso más dramático de corrupción en Europa y deleznable y miserable, que era el dinero de los parados, gastárselo en mariscadas y prostíbulos en Andalucía con los cursos de formación de los parados. Es que esto lo hemos vivido, que el señor Errejón, ese que va diciendo lo de su tejido social, ha estado cobrando dinero público con su beca Black sin asistir. Dinero de todos, como le gusta decir a algunos, que es cierto, menos a Carmen Calvo, que dice que el dinero público no es de nadie. Entonces, eso, esa demagogia, lamentablemente no tiene el altavoz, y yo seguiré luchando contra eso, que debiera tener, y como no lo tiene, pues al final pasa de puntillas y una vez más se impone la doctrina social y política de toda esta tropa. Pues bueno, esperemos que cambie en algún momento, pero para eso, para cambiarlo, hay que ser valiente, tomar decisiones y, sobre todo, tener una línea muy clara de acción política y de gestión. Es que me hace gracia. Suficiente, siguiente opinión. Pasa palabra. Es que lo de ser chorizo y sinvergüenza, pues no es de izquierda ni de derecha, simplemente pues es y ya está. A mí es que, por ejemplo, el chenique casi hasta me da lástima, bastante tiene ya el hombre con la enfermedad esta que tiene, y que ahora ni siquiera los de su, en Aragón no le quieren de candidato. O sea, probablemente, creo que militó en Ciudadanos. ¿Ah, sí? Sí, sí, en sus inicios militó en Ciudadanos. Tiene recorrido político. Y, bueno, pues, es que, bien, esto de la seguridad social es, puede que sea su triste muerte ya, ¿no? Él mismo se ha puesto esa soga. Bueno, que el PSOE es una pseudo-organización criminal, sí. Sí, esa es la realidad. Ha devastado las cuentas públicas, igual que lo ha hecho el Partido Popular. Y muchos de los secretarios generales y presidentes autonómicos, etc., pues algunos decían que había que separar el grano de la paja, creo, ¿no? Algún secretario general aquí en Madrid decía eso, ¿no? Y ahora está encausado por... Pero, bueno, no vamos a entrar en ese tema. Yo voy a hacer autocrítica mía, que a mí es lo que me interesa. Políticos, dice usted, que decían una cosa y luego hacen la otra. Bueno, pues, hombre, yo estoy bastante abochornado de mi partido últimamente. Porque nosotros, en nuestros idearios, en nuestros valores, pues siempre habíamos venido, o por lo menos veníamos a defender, que se acabara con la industria política, que se acabara con los chiringuitos, que se acabara con los enchufados, que se acabara con los amiguites, etc., etc. ¿Y qué nos hemos encontrado en unos escasos meses de gobierno, de donde estamos? Pues nos encontramos que en Madrid hemos aumentado exponencialmente los altos cargos, lo que ello conlleva luego, ¿no? Con todos sus cortes, etc., etc., cuatro consejerías más. Es que con Cifuentes había siete consejerías en Madrid. Y ahora hay trece. Hay que colocar a mucha gente. Es que hay que echarle. Hay que colocar a mucha gente. Hay que echarle a Aguado, hay que echarle. Nos vamos a Murcia y iden de lo mismo. Más cargos, pero no solo eso, sino que tenemos un vicealcalde en Cartagena que coloca a la hermana, tenemos al director de emergencias que está en el teatro cuando se están ahogando los vecinos, tenemos a otro de empleo que acaba también de dimitir porque la novia no sé qué. En Guadalajara tenemos concejales que colocan a sus hermanos de asesores. En Segovia tenemos a una diputada provincial que coloca a su pareja de asesor. Y esto es lo que se va conociendo. Y mi presidente no hace nada. Porque, vamos, yo si fuera el presidente ciudadano, esos personajes estaban ya todos destituidos y en el destierro. Porque esa es una de nuestras banderas. Entonces, Albert, no podemos permitir que seamos más de lo mismo. Bueno, no más de lo mismo, aún peor que lo mismo. Porque estamos incrementando la industria política. Y eso es lo que nosotros hemos venido a erradicar. No podemos ser ni como el PSOE, ni como el PP, ni como Podemos. Tenemos que ser ciudadanos. Tenemos que ser nuestro ideario y nuestros valores. Por lo tanto, yo como he venido aquí a hablar, ¿no? Usted pregunta, los que decían una cosa y hacemos la otra. Y por cierto, el chalet de Pablo Iglesias es un corral al lado de donde viven algunos. Es un corral. ¿A quién se refiere? Pues yo creo que se refiere a lo de la finca, ¿no? A lo mejor. Pero yo no me voy a meter en donde vive cada uno. Porque si pueden permitírselo, la pena de todo esto, la desgracia es no tener donde caerse muerto, amigo. Esa es la clave. Y la gran mayoría de todos estos de la industria política es que no tienen donde caerse muerto. Y por eso luego hacen, perdón, no hacen lo que decían que iban a hacer. A ver, yo respecto, solo para terminar, respecto a donde viva cada uno, a mí me parece que si se lo puede permitir lo que hemos dicho, perfecto. Pero claro, evidentemente, lo que no puedes pasar es denostar y llamar casta a aquel que viva en una cosa por encima de 50 metros o de 30 o de 10 metros cuadrados. Y resulta que a los poquitos meses de estar tú gobernando te vas para allá y encima con tu jardinero, con tu piscina de 200.000 euros o 300.000 con cascadas. En fin, unas cosas que conforman la élite en una urbanización de lujo. Eso es precisamente lo que se critica, la falacia, el supremacismo de la izquierda y su doctrina social impuesta en algunos casos a lo largo de la historia a base de palos y en otros casos a base de acoso, como se está ocurriendo, como ocurre aquí en España, bien sea a través de las redes sociales o bien sea, pues como dice Rejón, a través de todos los chiringuitos que organizan asociados que, bueno, pues se imponen su criterio. No hay más que ver determinadas ciudades de Madrid, como el caso de Fuenlabrada, que cambian de nombre las asociaciones para que el tejido asociacionista esté continuamente controlado por esta izquierda. Bueno, eso es un ABC básico. Porque es el discurso fácil. El discurso fácil, cuando quiere uno llegar al poder o quiere pintar la mona, es decir, es que esto es un corrupto, es que usted se gasta el dinero. Lo mismo que hemos hecho nosotros contra vosotros en Murcia, contra vosotros en Madrid, contra vosotros en Castilla y León. ¿Y qué hemos hecho ahora? Formar gobierno con vosotros. ¿Y qué hemos hecho ahora? Aumentar todo ese despilfarro. Es que, de verdad, es una cosa tan vergonzosa y tan deleznable que yo, como soy de ciudadano, yo no vengo aquí a defender las indignidades. Es así. Y yo espero que los políticos seamos así todos. Porque realmente, cuando los ciudadanos ven estas cosas, eso es lo que les cabrea de verdad. Eso es lo que les cabrea de verdad. Y no si desentieran a Franco o si... Pero el voto no se ve luego. En el voto no se ve luego. Es curioso. Pero porque los medios de comunicación es la clave. Porque los medios de comunicación le dan cancha a los que le dan cancha. Y si le dan cancha a cinco o seis partidos, y además hay que tener dinero y estructuras para todo eso, es que en España no es fácil presentarse a unas elecciones. La culpa es de los medios de comunicación. Ya estamos matando al mensajero. Esto es fantástico. No, Javier, no me confunda usted. Usted está aquí cesándose libremente. Este medio de comunicación es libre, abierto y plural. Ya, pero, vamos a ver, no me confunda usted. Lo que yo le quiero decir es que, si hay un grupo de personas que nadie las conoce y quieren presentarse a unas elecciones, en ninguna de las cadenas les van a dar cabida. Ni les van a dar el auto, ni les van a hacer nada. Yo he dado cabida en este programa y en otros anteriores, en otras cadenas, a partidos cuando no existían. Señor Iglesias, señor Rivera. Incluso a Pablo Iglesias antes de que formara Podemos. Incluso a Albert Rivera, ¿verdad? Albert Rivera. Albert Javier. Con estructura semanal mío. Sí, pero a mí como no me da miedo la libertad, invito a quien sea para que explique de viva voz su manera de pensar. Nuestros espectadores, que son mucho más listos que lo que puedan pensar mucha gente, sacarán sus propias conclusiones. Pero no me da ningún miedo traer a alguien para que opine lo contrario de lo que yo opine. Vamos a lo profundo. Lo profundo es que esta gente responde a una tónica de la izquierda, incluso al culto de la personalidad. A mí me pareció bochornoso cuando se montó aquella consulta ciudadana o referéndum en Podemos para ratificar... Preguntando, ¿tengo que dimitir por haberme comprado una casa? Respuesta, no. Claro, pues que era de Forges eso. Claro. Y la gente, periódicos, oye, muy sesudos, decían que aquello era fantástico. Es que los códigos de conducta que tienen tan exigente en teoría no hayan dimitido. Por ejemplo, el caso este que hemos comentado. Dentro de todo lo que hemos visto, los días solamente y menos estáis comentando, es lo de Íñigo de Rejón. Compañeros, hay que montar chiringuitos para que cuando perdamos el poder estemos todos colocados aguantando y chupando el bote. Pero esto lo dicen siempre. Pero Javier lo dicen siempre. Pero es una técnica que reconoce públicamente sin apajes y sin ningún sorojo. No, es que aquí hay transparencia, lo han grabado, lo tenemos que ver. La izquierda en los años, que hay que buscar la fecha porque estoy intentando estudiar eso, en los años 80 acaba con la lucha de clases y monta lo que se llama el tribalismo de la izquierda. Es decir, voy a dividir a la sociedad en secciones y esas secciones las voy a hacer clientelares, que son los gays, los feministas, los animalistas, los istas, los istas, los istas y todos los istas. O sea, crear lobbies. Y entonces esos lobbies son los que les suman, es lo que se llama la diversidad. Y eso es una técnica que se montó en los años 80 y que nosotros, como no somos tan raros, pues también se aplica aquí. Pero vamos, que eso es el catón de toda esta gente. Ahora lo que pasa es que como todo el mundo tiene una cámara, pues a veces salta. Pero lo que me sorprende es, si el votante ve esto y sabe que se les cae la careta, ¿por qué les votan? Porque son pañaguados también, porque están metidos en ese círculo, porque son de la tribu, porque tienen una hermana que es funcionaria. No, pero un votante de izquierdas que de verdad lleve en su corazón el ideario de esa izquierda, teóricamente solidaria y tal, ve a estos que están chupando el voto y con toda la mamandurria y dicen, ¿y les voto a ellos? No los abstienen. Ese es el problema de la izquierda. El problema de la izquierda es que se abstienen, no cambia el voto. El voto en España es fundamentalmente, curiosamente, genealógico. Es decir, si tu padre votaba o venías, generalmente tiene que ver con la República. No estoy de acuerdo con eso. No, 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 pero lo dice, hay un estudio por ahí que te lo traeré y es bastante importante. O sea, el voto es genealógico, o sea, si tu familia vota tal, bueno, luego hay excepciones, por supuesto, pero 80, 70, 80% funciona así. ¿Qué hace la derecha? La derecha, dicen que son menos, yo no me lo creo, pero se abstiene menos que la izquierda. La izquierda castiga al poder, o estas cosas, absteniéndose. Por eso la figura de Rejón ahora puede rescatar esa abstención posible como fatiga electoral. No es la jugada, sí. Claro, y puede rescatarlo. Sí, pues es aire fresco, no viene contaminado. Y le puede salir bien. Pues estamos apañados, ¿eh? De Sánchez. Estamos apañados. Pues yo creo que hay posibilidades, yo soy optimista. Yo también, yo también. Los que están en política tienen que salir a ganar, tienen que salir a, ya no hay tiempo para hacer un rearme ideológico. Yo creo que el problema que tiene fundamentalmente el centro derecha, que quitando la voz de Vox, pero ahora me vais a gritar todos, pero quitando esa voz, hace falta volver a las bases ideológicas de lo que es el centro derecha. No podemos tener, con toda mi admiración y cariño a Almeida, que la primera decisión que tome es dar más dinero a los, como se llama, hacer una beca de los alquileres de pisos, a los jóvenes, que hay uso, ya se haya desdicho, de la bajada de impuestos. Todo eso, eso es lo que tenemos que volver a reconstruir. Si no, el centro derecha serán unas siglas, más gestión y esas cosas que venden que nadie se las cree, porque gestión igual a corrupción, pues ya está muerto. Entonces, hay que volver a estas cosas, ellos o nosotros, me parece fenomenal. Sí, sí, a mí me encanta. Por esto es ideológico, no es gestión, que fue la última de las autoridades que se dispararon. Es posicionamiento del votante, porque no podemos andar ahora con cosas tías. Pero tienes, pero Borja, Borja, hay que volver verdaderamente a centrar el mensaje y el discurso, porque no está centrado el mensaje y el discurso para nada. O sea, son absolutas veletas los tres partidos, y lo siento que en el alma, porque ya hay una que le tengo especialmente cariño. Pues yo creo que no es un tema de centro derecha ni de centro izquierda. Es un tema de ruptura, es decir, hay que acabar con esta oligarquía de partidos, y punto. Y que haya, si es posible, una etapa con personas nutridas de la sociedad civil. Repito, a ser posible que tengan donde caese muertos, para que no roben, y que pueda poner en marcha este país. Y bueno, si es que España tiene una situación geopolítica y geoestratégica envidiable en el mundo. O sea, nosotros podríamos ser tranquilamente uno de los cinco países más importantes del mundo, vamos, pero sin ningún problema, si nos lo propusiéramos. El problema que tenemos nosotros es que, insisto, hemos sido influenciados, pues de alguna manera, por diferentes corrientes que han ido apareciendo, y al final hay una masa crítica de votantes, que son, no sé, dos, tres o cuatro millones, que son los que van balanceando de un lado a otro, y van, digamos, dando esas alternancias. Pero al fin y al cabo, ahora lo que vamos a ver es que otra vez el bipartidismo se va a afianzar, a diferencia, a mí lo de Vox, fíjate, me hubiera... Pues no nos ha ido mal con el bipartidismo, o sea, me refiero, con esta división de partidos, fíjate lo que estamos, sin gobierno... El bipartidismo no se lo carga a Ciudad, no se lo carga a Rajoy. Bueno, es que a mí lo de Vox, por ejemplo, me ha parecido una oportunidad, como Podemos, fue una oportunidad, Ciudadanos también, de recoger ese voto, digamos, es una mezcla de indignación y de ilusión, pero que sea un movimiento transversal, transversal, porque si no es imposible ganar las elecciones. Tú para ganar las elecciones en España necesitas 10 millones 11 de votos, para realmente cambiar las cosas. Entonces, como esto no es Francia, que hay una vuelta y luego otra y no sé qué, pues aquí tienes que nutrirte de 10 millones de votos. Y eso Vox podría haberlo hecho si hubiera transversalizado la propuesta. O sea, no solamente cerrarse en un discurso... En Madrid se ha hecho... No, no, pero nunca va a poder regresar. Más de un 10 o 11% de votos. A base de intentar y seguir repitiendo, se acaba consiguiendo. Volvemos a tener otras elecciones. ¿Quería usted que vote la gente para ver si es transversal o lo que sea? Pues repetimos a las elecciones. Ya lo saben, 10 de novembro tenemos elecciones. Pero nosotros lo que le estábamos preguntando hoy era si en su opinión, PP, Ciudadanos y Vox deberían apoyar a Pedro Sánchez en caso de que aplique un 155, aunque lo haga por motivos electoralistas. Han estado votando y de momento nos indica que el 78% dice que sí, el 22% dice que no. Bueno, les dejamos los teléfonos abiertos, pueden ustedes seguir votando, pero nosotros nos despedimos. Muchas gracias, don Luis Asúa, por habernos acompañado. Muchas gracias a vosotros. Gracias, Juan Carlos Bermejo, un día más por acompañarnos. Gracias, Borja Gutiérrez, por estar con nosotros. Gracias. Y don Manuel Bernaldez, muchas gracias por acompañarnos. Nos vamos, pero no se vayan lejos que les dejamos con la película. Esta noche, Desafío al Mundo, un peliculón protagonizado por Peter O'Toole y Richard Attenborough, que nos narra las peripecias del Rosebud, un yate de lujo que es secuestrado por un comando de palestinos. Resulta que a bordo viajan cinco herederas multimillonarias que organizarán toda una operación de rescate con un agente británico y un espía israelí. Que disfruten de la película, nosotros los esperamos mañana nuevamente aquí, en Los Intocables. Desafío al Mundo